por lo que os decía todo el mundo sabe lo que es una función una notificación push y tener una notificación push hoy en día en una aplicación es casi obligatorio entonces es una cosa que os pueden pedir vuestros clientes y nada, hay que tenerlo en cuenta y esto lo pone muy fácil a la hora de implementarlo cloud message no deja de ser pues lo que os digo las notificaciones push poder enviar mensajes a vuestros usuarios mediante tecnología push a todos los dispositivos tanto en mobile como como ipads, como tablets como navegador también entra en navegador aquí se puede hacer targeting o sea, podéis hacer enviar notificaciones push a los usuarios que se acaban de registrar a los usuarios que hace 5 días que no se conecta o que hace un mes que no se conectan a vuestra aplicación podéis enviar una notificación push solo a los hombres o solo a los que hablan español o solo a los que tienen el teléfono en castellano o solo a los que tienen el teléfono en swahili o etcétera o sea, ahí las funciones son las funciones son casi ilimitadas ¿verdad? podéis personalizar el contenido o sea, si lo relacionamos con nuestra base de datos de Firebase RealTent Database o lo que sea podemos enviar lo típico de hola Erika hemos visto que no te has conectado a nuestra aplicación desde hace más de 3 días entonces le envíen la notificación push y lo más importante de todo es que son es que es gratuito ¿vale? o sea, la mayoría de servicios de este tipo que envía notificaciones push son gratuitos o no hay ninguno como el de Google o sea, realmente yo he probado varios y este pues es bastante que ya no digo completo porque hay algunos que tienen más sino que este es el más sencillo de implementar este es muy fácil de implementar ¿vale? ¿vale? ¿vale?